Tu Eres Mi Mujer Tu Eres Mi Mujer Tu Eres Mi Mujer Mi amor incondicional, eres lo que más quiero, eres mi felicidad Eres lo que en mí existe, y siempre en mí existirá, eres lo que en mí tú vives, y en mí siempre vivirá Mi alma gemela, que he encontrado ya, tú mi amor tan puro, mi amor incondicional Tú mi amor tan puro, mi amor incondicional Gracias por ver el video